¿Qué pasa este cabrón? Hoy yo quiero con el luna a los caras, con el luna a los caras Guay al porto a la disco, guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera De la hija, el puto fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bella con nato Yo que fallé ¡Vamos! 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 ¡Vamos!